Hola, hola, bienvenidos sean todos al canal de Milerdaco y Carito, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord y síganos en Playstation, por favor usen nuestro código de referido en la Epic Games, en la Epic Store, en Fortnite y en Rocket League, el código de referido es Milerdaco, Milerdaco, tal como está ahí en el nombre. Bueno, vamos a dar inicio, hola, holi, 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 ¿qué tal? Bueno, ahí les cuento, hoy no voy a activar a nuestro bot, o bueno, más tardecito lo activo, pero ¿por qué no lo voy a activar a nuestra querida Elena que nos lee nuestros mensajes? Oh, creo que la comida random se va a completar, 97%, ya hoy se completa, hoy se completa. Bueno, dice Ninja, Miler, hoy me he pasado por todos los directos, pero ya sabes que los problemas que tengo. Ok, denme en un minuto. Listo, volvemos. Volvemos, 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 volvemos. Entonces, hoy no voy a activar a Elena, ¿por qué? Porque ahorita tengo una reunión de University, de clases, y no quisiera de pronto que, si me toca hablar, se escucha a nuestro boda hablando, así que los voy a ir leyendo ahí paulatinamente, espero me puedan disculpar. Bueno, entonces CruzBee se ha gastado todo, y ya están a poquito, ya, se completó la comida random. Ahora me toca, me toca comer comida random. Todo por Ninja, mire. Ninja, hoy me he pasado por todos los directos, pero ya sabes que los problemas me tengo que ir. Vale, no te preocupes Ninja, ya hiciste tu aporte. A la bar y decido, hola, ¿cómo están? Bueno, hola, Robin. Robin también contribuyó con 200 puntos. Ninja, hoy me he pasado por todos los directos. Sí, sí, ya, no te preocupes. ¿Qué vas a jugar? Bueno, estaba indeciso, pero a la final, como me tomé la molestia de instalar el Mario World, me voy a jugar unas partiditas de Mario World. Vale, Carito ahorita está elaborando, está en reunión. Con, 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 en reunión en la empresa, entonces, esperemos que pueda terminar y venir a jugar un rato. Mientras, pues, jugaré yo solito. Y, bueno, un saludo a todos los que van ingresando ahí, bueno, los que vayan ingresando en la plataforma, a verlo de, un saludo para Xhania, un saludo para Onik. ¿Qué edad tengo? Pregunta Robin. Tengo 10, ¿qué? Tengo 29 años. Próximo a cumplir los 30. O sea, ya voy para el tercer, para el tercer piso, igual, Carito. Bueno, ambos tenemos 29. El 17 de septiembre cumplo los 30 y, pues, aquí, en la parte de aquí, ahí dejé. Vamos por esos emojis. Esperemos que para mi cumpleaños se cumpla ese sueño de tener más emojis teniendo 15 subs. Así que, bueno, comencemos. Ahorita me verán deteniendo un poco el juego, el gameplay. Porque, como les digo, tengo una clase. Tengo aquí el celular. Tengo una clase de... ¡Ojalá, vamos! Sí, ojalá. Tengo una clase en la University y, pues, tengo que estar ahí muy atento y muy pendiente. Entonces, tengo mis audífonos de siempre para escuchar las clases. Y el celular. Entonces, ahorita, ya saben, me desconecto un momentico, pero ahí los voy a ir leyendo cuando podamos. Por eso no está Elena en este momento, ¿vale? Y, bueno, se completó la comida rando, ¿no? Se completó. Se completó. Ah, no, falta poquito. Van 39,589. Yo creo que ahorita entra el wolf y llena de esa comida rando, ¿vale? Ok, entendible. Muchas gracias, Robin, por siempre ser tan serio con esas cuestiones. Me encantó, me encantó tu TikTok. Muy chévere. Tienes unos TikTok geniales. Ahí los estuve viendo y comentando los que más pude. Me encantó, como hiciste la receta de huevo frito, de huevo revuelto, perdón. Y me encantó también la receta del vaso de agua. Muy, muy, muy chévere, muy gracioso. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con mi perfil. Vamos a ver qué tal este Mario Golf. Golf, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y, bueno, ahí vemos todos los personajes que hay aquí en Mario Golf. Aquí los podemos ver, está todo. Ahí está Mario compitiendo con todos, todos, todos. Ahí está, ¿qué? No, esta no es Rosalía. Esta es la princesa Peach. Y se me olvida el nombre de la otra chica. Me descargué un emulador de Nintendo de esta padre. Y está padre. ¿De ese? Oye, qué chévere. Qué chévere, Robin. Un emulador de Nintendo DS. Juego, creo que Nintendo DS yo tuve. No me acuerdo si tuve una Nintendo DS. Pero sí tuve un Game Boy. No sé si... Uy, ese juego, sí, de Nintendo, creo. Es Mario Golf. Mario Golf. Un jueguito ahí, Tranquis. Hola, hola, sean todos bienvenidos. Bienvenidos los de la Verde. Go, go, go. ¿Cómo vamos? Aquí jugando un poquito de Nintendo de Mario. Estamos con Wario. Sí, quería un juego como tranquilito que de pronto no demandara tanta mucha, mucha atención de mi parte, por lo que les digo que ahorita me toca ponerme audífonos y escuchar la clase de lo que nos tiene que decir el profesor. Que es bastante importante porque ya estamos en últimas a presentar el proyecto de grado y poder, pues, culminar mi especialización en gerencia de proyectos. Entonces, ahí, pum, el Bob-Bomb va a explotar. Vamos con Bowser, que va a meter el... Todos atentos ahí. Y, oh, uy, casi, 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 casi. Dice, Krul, ¿te comerías la Switch de Mijer? ¿Te la comerías, Krul? Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por presentarse. Gracias por estar. Como siempre, muy puntuales todos aquí en la Plataforma Verde. Y, bueno, lo logró. Mario pudo derrotar a Bowser. Aplausos, aplausos. Bien, ahí está nuestro gordito Nachón. Y Bowser derrotadito. Entonces, vamos a dar comienzo a este Mario Golf. Entonces, podemos jugar modo aventura, modo golf a tu modo, guía de golf y desafío solitario. Vamos a jugar la aventura, ¿no? Pues, a ver cómo es. Archivo 1. Y desde cero... No, desde cero. Yo soy hombre, sí. Bueno, vamos a crear nuestro personaje. Vamos a ver si lo podemos hacer muy similar a mí. Entonces, yo soy como cachetoncito. Entonces, lo voy a dejar... Así, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Les parece? Dejámoslo por ahora así. O lo podría dejar así, más redondito. Dejámoslo así, más redondito. Bueno, barba. Tengo barba, sí. Pero no sé... Bueno, lo único que tiene bigote sería este. Aunque yo tengo un bigote más... Ah, más mostacho, sí. Ah, no. Uy, ojeras. Bueno, ¿cómo nos colocamos aquí? Ajá, ajá. Puede ser... Ajá, ajá. No, no. Bueno, dejemos el de la cumbamba. Buenas, bro. Hola, Link... Muchas gracias por venir. Hola, dice Lady... Lady María. Hola, Lady María 23. Hola, Will Game. Bienvenido a la comunidad. Nintendo intenta conservar a los míos. Sí. Sí, esos ya están muertos, pobres míos. Bueno, mi color de piel es como morenazo. Uy, muy morenazo, ¿no? A ver. Lo vamos a dejar... Así, puede ser. ¿Cierto? Porque esto ya es muy negro. Entonces, sí, dejemos este color de piel. Y listo. Atrás, cejas. Vamos a ver qué tal nuestras cejas. Son pobladas y son... 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 Son cejas... No sé. Supongo que estas... No. No. Dejemos esto. La posición... Realmente no me importa. Y color negro. Oye, y el color del pelo no me... Ah, mira, peinado. Peinado. Voy a hacer el peinado que tengo, que creo que es como... Como... Peinado hacia el lado. A ver, a ver... ¿Cuál sería mejor? Tengo gorrito. Miren si quedó calvo en algún momento. Calvo. A ver, pero no todavía no quedó calvo. Hola. Dice Cosmic Entity. Bienvenido, Cosmic. Gracias, gracias por venir. Creería que es este, ¿no? Como... Como... Como este tipo. Bueno, y color de una vez dejamos lo negro. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O me pongo... No sé... Estoy indeciso. Este es como el más... El más similar. Me parece a mí. Me parece a mí. Porque es que este ya es muy... Mucho cabello y tampoco tengo tanto cabello. Y este es nada de cabello. Bueno, como me ha centrado otras. Pero no le veo el peinado como de ladito. Es el que tengo. Sí, me va a tocar escoger este. Lo que vimos al principio. Este no. Este. Dijimos esto. Este. Eh... Ah, Robin. Hola. Sí. Logré encender el cohete, Robin. Muchas gracias a todos los que me apoyaron. Aunque igual eso siguen generando y siguen habiendo más cohetes. Pero sí. Sí lo logré. Muchas gracias a todos. Eh... La nariz. Mi nariz puede ser como así. Y... No. Estoy haciendo acá la marzo. Aquí puede ser la nariz. Aquí. Aquí. ¿Y qué tan grande? Mmm... Termino ahí. Sí. Esa es como la mejor nariz creería porque también está esta. Pero... No. Me gustó esta. Bueno. Ya. Bello facial. Ah, ahí se había bello. O sea, bigótico. Ah, mírelo aquí. No. Entonces me va a tocar... Wait, wait, wait. Porque entonces en rostro voy a dejar sin... Sin nada. Y ahí estaríamos. Bueno, podría dejar solo esta parte de abajo. Y el color, pues, negro, ¿no? ¡Oh! Perdón. No, ese es el color del rostro. Bello facial. Entonces dejemos esta. Ah, pero mira que aquí también hay. ¡Uppale! Ojito. Este. Este sería como el mío. O este. Este mejor. Así. ¿No? Barbita acá y bigótico acá. Listo. Ya se está pareciendo más a mí, pero... Vamos a quitarle el rostro. Entonces este lo vamos a dejar así limpiecito. Ah, de pronto lunarcitos, porque yo sí tengo varios lunares. Le dejamos con lunares. Lentes. No, no tengo lentes. Por ahora no tengo lentes. Cuerpo. Yo soy un poquito como... No tan gordito, pero por ahí. Y soy un poquito alto, sí. Entonces dejémoslo así. Puede ser. Ahí. Y ahí. Esto. Mi color favorito es el negro, pero también el azul. Así que vamos a dejarle color azul para que... No sé. Me gusta, me gusta. Y un lunarcito acá. Sí. Puede ser, porque tengo bastantes lunares. Boca. Este está feliz. Este está sorprendido. Pero con el bigote casi que ni se ve. Así que vamos a dejar una boquita. No lo sé, no lo sé. Bueno, unos labios. Uy. No sé. Cabezón. Está cabezón, sí. Está cabezón. Bueno, no sé. Qué boca. Ah, pero bueno. Podría pequeñarla. Eso. Feliz. Y no tan grande. Así. Sí, puede ser. Boca. Color. No importa, creo. Y ojos. 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 A ver. Qué ojos. Uy, ojos grandotes. Podría dejarle este. O estos ojos más japonés. Más. Bueno, creo que. Ah. Estos ojos me gustan. Estos están. Uy. Están locos. No sé qué tipo de ojos. 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 Estos. Estos pueden ser, sí. Están buenos. Ya dejémoslas así. Y me dijiste algo de que estoy cabezón. Pero creo que no puedo aumentar o disminuir mi cabeza. Color. Lunar. Boca. Ojos. Peinado. Ya. Listo. Apodo. Bueno. Vamos a ponerle un apodo a nuestro Mi. 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 Listo. Terminado. Lo terminamos. Hemos terminado. Ya casi me toca iniciar la clase, ¿no? No sé si se parece o no. Está cabezón. Tengo mi. Prefiero el Mi de Wii. ¿Tú tienes el Wii? Yo también, sí. Yo tengo un Mi de Wii más mono, más bonito. Pero bueno. Sí. Aceptamos. ¿Quieres jugar con este Mi? Sí. ¿Por qué no? Bueno. Anexo da... Uy. ¿Qué pasó? Explotó. Ah, es la continuación. Bueno, mientras voy a conectar acá al celo, mientras va pasando ahí la historia. Porque ya casi me toca la clase. F sistema de Wii. Sí, tengo Wii. F sistema de Wii. Sí, se murió el Wii. Pero yo también tengo Wii y Robin. Genial. La Wii es muy buena. Oye, ¿apagaste la tele? Un momento. Más interesante. Bueno, voy a... Voy a qué? Voy a... ¡Ay, mira, Birdo! ¿Sabían que Birdo es un hombre vestido de mujer? ¿Es un transvesti? Ahí les cuento un dato perturbador. Entonces, a ver... Voy a conectarme a la... Está, listo. Ok. Ya, ya me conecté acá a la sesión. Y perfecto. Perfecto, perfecto. Ya estamos en la clase, ¿vale? Entonces, ya... Espera, voy a escribir. Gracias. Ahí ya estamos. ¿Cierto? Sí, ahí estamos. Con volumen. Y bueno, sigamos acá. Birdo. Perdón. No sé cómo hacer una voz de un... De un chico que es una chica. Dice... Hola, Wii Games. Hola, hola. Bueno, hola a todos los de la verde. Muchas gracias. Eh... Perdón. Vamos a ponerle voz así de hombre. Perdón. Pensé que el torneo ya había terminado. Sí, Mario hizo papilla a todos con ese chip al final. Pero quería ver si decías unas palabras, ya sabes, para restregar la victoria en la cara de los rivales. No hagas berrinche. Placapum. La ceremonia de mañana es más importante que ver la tele. Ujo, ja, ja. Birdo, tienes razón. Deberíamos dormir bien esta noche para llenarnos de energía. La vamos a necesitar. Vaya, me da gusto que al menos uno de ustedes sea tan sensato y considerado. Yo me voy a dormir a la hora que yo quiera. Además, los fantasmas duermen. No atraviesan la cama. Placapum. No seas indiscreto. No le puedes preguntar a un fantasma si atraviesa la cama. En fin. Ya fue suficiente por hoy. Iré a descansar. Mañana tengo que dar una buena impresión en la ceremonia. Ay, tu adete. Tú siempre tan perseverante. Qué orgullo me das. Pro, ven, mi fuerza desbordante en el campo. Sabrán lo que es sentir orgullo de verdad. Permíteme informarte que no se trata de tener fuerza desbordante. La fuerza tiene que moderarse y usarse en el momento justo. ¡Oh, oh, oh! Las dos están mal. Lo que importa es la puntería. Y ahí aparecemos. Oh, eres tú. Pasa, pasa. Te estamos esperando. Ay, mi cara. Mi cara. Les presento al último aprendiz que faltaba para unirse al grupo. ¡Milardaco! Hola, hola. Hola a todos. También eres aprendiz, ¿eh? Espero que nos hayas oído discutir. Que no nos hayas oído discutir. Quiero decir, bienvenido. La Federación de Golf llamó para decir que se uniría al equipo un poquito más tarde que el resto. Ahora ya estamos completos. Bueno, bueno. Entonces dime, ¿qué tan lejos puede lanzar la bola? Mejor no me digas y demuéstralo de rato. No le hagas caso, Placapum. Quiere parecer intimidante, pero solo es eso. Pura paría. A ver, compórtate. Compórtense. Ya todos están aquí para aprender juntos. Así que preséntense como se debe. Está bien, yo soy Placapum. ¿Qué? Ah, no. Está bien, yo soy Placapum. Y nadie lanza la bola tan lejos como mis díceps. Muchos, por favor, podríamos enviar el proyecto final. Se va a poner una cosa acá para nosotros. Por favor. Drag no me fijar. Deme en un minuto. Voy a enviar un documentito de la universidad. Asi que voy a conectarme al drag. Y me conecto con Gmail. Y accedo con mi cuenta del correo de la universidad. Entonces, perdón. Sí, vamos a tener como ciertas pausitas por ese motivo. Porque estoy en plena clase aquí de la especialización. Entonces, me disculparán ahí si les corto el rollo del streaming. Pero, pues, no tengo quien más me pueda colaborar. Porque, como les digo, Carito ahorita está ocupada en una reunión laboral. Y preciso, pues, a mí me toca esta sesión acá. Y ahora vamos a ir a el drive. Descargamos la última versión. A ver, por favor, por favor. Listo. Y, plop, 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 plom. Esto sería, primer avance, costos, presentación, primer avance. No lo veo. Ah, pues, fácil. Descarguémoslo de... De aquí. Perdóname. Yo sé que estoy demorado. Pero necesito sacar un documento. De la clase. Porque si no, el profesor me regaña. Vamos a sacar el documento. A ver, esto sería proyecto de grado. Y vamos a descargar el documento de la actividad 3. No, esa es la presentación. De la actividad 2. Ah, joder, madre me ganó. Me ha ganado. Ah, pero ese es el documento en PDF. Que no sé si es esto. Que no sé si es esto. No estoy seguro. De cuál es. Presentación. Direccionamiento. Costos. Grupos de trabajo. Será este. tampoco y el último sería eso bueno ya un compañero lo compartió así que me ahorro el trabajito de descargar y seguimos 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 aquí pero el profesor no está hablando un compañero y 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 así como la mamá de los pollitos muy buenas noches profesor bien sí señor y 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 no tengo activado el nuestro bot que lee los mensajes porque justo en este momento estoy en una reunión estoy en una conferencia de de clase la especialización que estoy haciendo y por eso no quiero como que se de pronto se si me toca hablar que se escuche la voz de de este bot en caso tal de que ustedes charlan pero estaré muy atento a sus mensajes e e igual e muchas gracias por estar muchas 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 gracias por estar fin o una cosa todos en la villa saben que tenemos un nuevo grupo de aprendiz así que tendrás toda la atención sí señor sí señor y y y y y Así que tendrás toda la atención puesta en ti Y también grandes expectativas Da siempre tu mejor esfuerzo Da siempre tu mejor esfuerzo Oh, y sonríe Una bonita sonrisa es la puerta al éxito Consejos, golpes de acercamiento Villa Bella Qué linda ¿Se escucha bien el juego? Permítanme, voy a ver aquí algo Hola Assassin Muchas gracias por venir Assassin ¿Qué tal todo? ¿Qué tal fue tu Pokémon? ¿Bien? Gracias por seguirnos Assassin Justo hoy me cogiste en una clase de mi especialización que estoy haciendo Y Carito ahorita está trabajando Entonces nos disculparás No tengo activo el bot que lee nuestro chat Pero ahí estoy muy atento a lo que ustedes nos quieran contar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bienvenidos a Villa Bella, cuna del golf del Reino Champiñón. Seguro que no es la primera vez que te lo dicen, pero este lugar es legendario. Ni te imaginas cuántos aprendices han visto salir de aquí convertidos en verdaderas estrellas de golf. Hacia el laguna, ¿no? Oh, tú debes ser el aprendiz, del que todos están hablando en mi verdad. Dicen que tienes talento, ya quiero ver lo que eres capaz. Todos aquí somos golfistas de corazón, muchachos. Conozco este campo como mis boggolfos. Sí, este lugar está lleno de aprendices con potencial, pero dejemos las cosas claras. No todos se convertirán en leyendas de golf. El primer día, con dedicación, todo llegará a su tiempo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Tú eres el aprendiz de que todos hablan últimamente. A Villabella llegan golpistas de todo el mundo para disfrutar de sus campos y lecciones de primerísima categoría. En el panel de anuncios que ves aquí tiene un mapa detallado de Villabella. Échale un vistazo. Todos aquí son golpistas, ¿sabes? Incluso yo. Algún día ganaré el torneo, ya lo verás. ¡Eres de los huevos! Creo que hay una clase de orientación frente a la clase Club Adamus. ¡Saludos! Tú debes ser mi yerdaco, ¿verdad? Un gusto conocerte. Estamos por comenzar la ceremonia inaugural. Ven, colócate en fila. Parece que ya están todos los que tienen que estar entrenados. ¡Bienvenidos, aprendices! Seguro que ya conocen la histórica historia de nuestro club. Pero, un recordatorio. No le viene mal a nadie. El grandioso club de golf, Villabella, ha sido el nido de los golfistas legendarios. Son muy infortunados de que estén aquí. Tomen esta oportunidad y escriban su propio capítulo en la historia de Villabella. Yo soy el gerente general del club. Es un placer poder recibir a todos. Prometedor Grupo de Aprendices. Y ya conocieron a nuestro entrenador titular. Espero que aprovechen el máximo sus lecciones. Verán que es un gran entrenador. Ha impulsado la carrera de renombrados golfistas. Gracias, gracias. Quiero que sepan que están aquí por una sola razón. Tienen potencial para el golf. Pero no se confíen. Yo los guiaré para que den el máximo. Y ustedes deberán dar el máximo. Bien dicho. Ahora les daremos entrega a los siguientes. Un reloj de golf. En el se registran sus estadísticas de juego, puntuaciones y mucho más. Profe, qué pena también te interrumpo para hacerte una consultica. Tú dijiste que, bueno, que teníamos que firmar, imprimir, firmar, imprimir. Pero si de pronto yo cuento con un lápiz digital, ¿yo podría firmar digitalmente o tiene que sí o sí ser firmado? Bien. Un saludo. Nuestro grande posado está pagándola. Y ahora mismo regulamos una consulta con una consulta para kadar fácil delante y dejar de descera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Buen golpe! ¡Muy bien! ¡Buen golpe! 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 ¿No? No, dedos, dedos Creo que hasta ahora veo yo que son dedos Tu dedos ¿Bog? ¿Bog? ¿Pero que hiciera Bog? Ay, tiene buena coronita Atención Buen golpe Atención 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 Muy bien ¡Ven! Oh no, ¿por qué? Ay, ¿por qué hay un huevo? Soy un huevo gigante ahí Hay un huevo gigante ¿Pero? ¿Pero por qué ya hay una vez que no he terminado? ¿Están por eso que ya...? No, es que... El que esté más lejos es el que siempre... Hasta que quede más cerca del hoyo El que esté más cerca del hoyo, espera hasta que el otro esté más cerca ahí Y el que haga menos golpes, ya se queda No, pero ya... Ay, no se perdió más cerca de... No, pero... No se perdió más cerca de... Atención No se perdió más cerca de... ¡Mira! 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 Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen golpe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sé, no he jugado, es que esto es la primera vez que he jugado Vamos a jugarlo ¿Más qué? No, porque... O sea, meter dos todos, pero... Pues, juguemos un hoyo Atención Adelante Buen golpe, buen golpe Dah, nada ¿Qué más das? ¿Qué? Sí ¿Qué más das? Encerrado ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Oh no, oh. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Buen golpe. Se dice que no gana Bonser. Terminado. Tengo ganas. Bonser. Eso lo hizo uno y Bonser hizo tres veces. Estos son los primeros que metan los otros. Buen. Tiene tanto tiempo. Muchísimas gracias a todos por vernos el día de hoy. Disculparán ahí los impases por la reunión que tengo y el trabajo que también tengo en la reunión laboral carito. Voy a ver si hay alguien. No, pero igual no podrían. Bueno. No. Muchísimas gracias a todos. Pero que Chadi no podrían. No podrían. Gracias a todos. Espero les haya gustado. Pues si algo ya has puesto más calmita podemos jugar más facilitas con Chadi si les pese de juego. Pero. Bueno. Nos vemos. Bye. Chau chau. Chau chau.